Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Ella me ha preguntado Le he dicho que no No Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Que regresaba No me dijiste No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Sonerica 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 Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves hoy no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Estoy honesto con ella y contigo Y a ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Vida del pasado No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Y si me dejas Me muero Me muero Me muero No te aferres No te aferres Si tú name you No te aferres Gracias por ver el video.